La idea de realizar un pesebre con el fin de educar a niños el verdadero significado de la Navidad nace del padre Jimmy Arias Piedra, un pesebre que con el transcurrir del tiempo se ha vuelto itinerante y ha comenzado a recorrer el país iniciando con la capital de los ecuatorianos. Este pesebre nació hace 18 años para evangelizar a los niños el verdadero sentido de la Navidad porque en la parroquia que él se encontraba, se encontró algo muy sui generis que los niños no conocían lo que era la Navidad, que se celebraba en Navidad y él de una forma didáctica quería mostrar en un área pequeñita que inició de 10 metros cuadrados que es la Navidad y así inició en 10 metros cuadrados y se fue extendiendo hasta alcanzar los 270 metros cuadrados que es el más grande que hemos armado de hecho está considerado el más grande de Latinoamérica, un pesebre de estas características por sus efectos, por lo que representamos, está considerado el más grande. Y así inició en 10 metros cuadrados y se ha extendido para contar en 13 escenas toda la infancia de nuestro Señor Jesucristo, desde el anuncio del Ángel a María hasta cuando él se pierde en el Templo de Jerusalén. ¿Y está con los sacerdotes? Sí, sí, cuando está con los sacerdotes, a los 12 años estamos representando todas las escenas que cuentan las escrituras de lo que aconteció en su infancia. El pesebre queríamos que sea dinámico, ¿no? Que se pudiera poner en escena la mayor cantidad de efectos, de hecho incluso tiene nieve pero la máquina se nos dañó, ya estaba muy deteriorada y se nos dañó, pero tiene el efecto del amanecer, el atardecer, ocaso, anochecer, tiene neblina, un río de 21 metros de recorrido, cascadas, fuentes de agua, tiene lluvia, tormenta eléctrica, tiene además, está compuesto por aproximadamente 70 construcciones típicas de Palestina como era en ese tiempo, el Palacio del Rey Herodes, el Templo de Jerusalén, el Portal de Belén, además tiene palmeras, árboles que asemejan cómo eran los olivos centenarios, tiene 1.600 figuras, de las cuales 600 de ellas tienen movimiento, representando cada escena que realizaban los judíos en ese tiempo. Nosotros tratamos siempre de que no hayan objetos extraños dentro del pesebre, por ejemplo, un halcón andino no lo podemos poner porque no era representativo de esa época, ¿no? Entonces, estamos representando lo más fiel posible a como era. Muy minucioso, ¿no? Sí, los detalles, somos un equipo de seis personas que trabajamos, nos tomó 50 días poderlo poner en escena, pero nosotros estamos acá en la capital desde el mes de julio porque hicimos una restauración total del pesebre para poderlo poner en vista de todos y eso nos ha tomado bastante tiempo, ¿no? Nosotros todos los años al pesebre le damos un tema. Por ejemplo, el año anterior el tema era Una voz clama en el desierto, preparad los caminos del Señor. Y todo el pesebre tenía caminos por todo lado, ¿no? El tema de este año es la figura central, es la familia en la paternidad de José. El niño ya no está representado en el piso normalmente como se lo hace. José lo tiene en sus brazos, lo arrulla en sus brazos, se lo acerca a la Virgen María, ella coge y lo besa y se vuelve a recostar. Esto habla de lo que es la familia, ¿no? Que el padre que protege, que provee, que cuida a sus hijos, si no es el padre está la madre, si no los abuelos, en fin, lo que es la familia. Las personas de la tercera edad son los que más nos han visitado y eso nos ha alegrado a nosotros porque son personas que después de la pandemia no han salido. Y son muchas personas que es primera vez que salen de su lugar de residencia, máximo han salido a su barrio y a nosotros nos lo han dicho y a nosotros nos conmueve de ver personas en silla de ruedas que vienen a visitarlo, con su tanque de oxígeno, muchos de ellos nos conmovía de ver una persona en sus últimos días porque tenía un cáncer terminal y se fue contento de poderla visitar. Personas que vienen, que no alcanzan a verlo y vienen con lupas a verlo, con binoculares. Eso a nosotros nos emociona y nos da ánimos para seguir adelante poniendo nuevas escenas. El Pesebre Monumental estará abierto en las instalaciones de la Iglesia de la Catedral hasta el 29 de enero, desde las 8 horas hasta las 19 horas de lunes a domingo. El costo para su ingreso es de 2 dólares para adultos y 1 dólar para niños.